Hola, hoy vamos a hacer un viaje por la selva, vamos a ser exploradores y para eso vamos a cantar una canción que dice así, me voy a parar, nos paramos, eso, muy bien. Caminando por la selva, caminando por la selva, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Un paso, dos pasos, tres pasos al frente, un paso, dos pasos, tres pasos atrás, ¿qué es eso? ¿Lo escuchan? ¿Escuchan ese sonido? ¿Qué es eso? ¡Muy bien, es un mono! ¡Qué lindo sonido de mono que hicieron! Vamos a seguir explorando. Caminando por la selva, caminando por la selva, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Un paso, dos pasos, tres pasos al frente, un paso, dos pasos, tres pasos atrás. Caminando por la selva, caminando por la selva, caminando por la selva, caminando por la selva, caminando por la selva. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¿Lo escuchan? ¡Sí, es un león! A ver cómo hace el león. ¡Guau, qué bien que le sale el león! ¡Increíble! Vamos a seguir explorando. Pero esta vez, vamos a saltar por la selva. Y va a ser así. Saltando por la selva, saltando por la selva, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Un paso, dos pasos, tres pasos al frente, un paso, dos pasos, tres pasos atrás. ¿Qué es ese sonido? ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Pajarito! Como los que también encontramos en la ciudad. A ver esos pajaritos cómo suenan por ahí. ¿Cómo hace el pajarito? Eso, qué lindo, muy bien. Así hace el pajarito. Bien, yo me quedé con ganas de estar con uno de nuestros animales que acabamos de encontrar en la selva ¿A ustedes no les pasó tan bien? ¿Cuál fue el primer animal? A ver si se acuerdan ¡Eso! ¡El mono! ¿Y saben qué? Acá tengo mi amigo el mono Mi amigo el mono que vino a visitarnos Mi amigo el mono sabe una canción y quiere que la cantemos juntos Ahora sí me voy a sentar Lo vamos a dejar por acá a mi amigo el mono Esta canción se llama A mi mono le gusta la lechuga Y dice así A mi mono le gusta la lechuga Planchadita sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón ¿Vieron que yo hice así? ¿En una parte? Bueno, ahora vamos a hacer otro gesto más Presten atención A mi mono le gusta la lechuga Planchadita y sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón Muy bien Dos gestos Ahora vamos a hacer tres gestos Mucha atención A mi mono le gusta la lechuga A mi mono le gusta la lechuga Planchadita y sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón Ahora un gesto más El último Cuatro gestos A mi mono le gusta la lechuga Planchadita y sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón Muy bien La cantamos una vez más entera Mucha atención a los gestos A mi mono le gusta la lechuga Planchadita y sin una sola arruga Él la come con sal y con limón Muy contento sentado en el balcón Eso, muy bien Saben que mi amigo el mono A su vez tiene otro amigo ¿Qué amigo será? Y ustedes ya lo conocen ¿Quién podrá ser que estuvo con nosotros en otro encuentro? A ver Lo voy a ir a buscar Hola Sí, el señor sapo ¿Se acuerdan del señor sapo? Que tenía una canción Que dirige un coro El señor sapo Hoy nos va a ayudar a cantar su canción Pero antes Les voy a pedir que busquen ahí Ahí en sus casas Un tupper O un recipiente de plástico Cualquiera sea Y algo para percutirlo Algo para golpear Ese recipiente de plástico Puede ser una cuchara de madera Puede ser un cubierto Que no tenga filo Un tenedor y un cuchillo No Puede ser una cuchara También ¿Sí? O cualquier otro objeto Para poder golpear ese tupper Yo los espero Bien Ya tenemos todos nuestros tuppers Yo tengo Mi tupper ¿Ven que es chiquitito? Puede ser más grande también Y mi cuchara de madera El señor sapo se fue a descansar Pero no se preocupen Porque yo la canción La conozco Y creo que ustedes también A ver si se la acuerdan Había un sapo, sapo Que nadaba en el río, río Con su traje verde, verde Se moría de frío, frío La señora zapa, zapa A mí me contó Que tenía un amigo Y que eras vos Muy bien Esa canción Ahora Vamos a ayudarnos Con el tupper Para poder cantar esa canción Con algo de ritmo Había un sapo, sapo Que nadaba en el río, río Con su traje verde, verde Se moría de frío, frío La señora zapa, zapa A mí me contó Que tenía un amigo Y que eras vos Y que eras vos Eso Muy bien Vamos a cantarla Una vez más Atención, eh Había un sapo, sapo Que nadaba en el río, río Con su traje verde, verde Se moría de frío, frío La señora zapa, sapo La señora zapa, zapa A mí me contó Que tenía un amigo Y que eras vos Eso Muy bien ¿Vieron cómo podemos hacer música Con el tupper Y con nuestra cuchara O cualquier objeto Que tengamos en casa? Pruébenlo Con todas las canciones Voy a dejar mi tapa Ahora Para terminar Y despedirnos Junto con nuestros amigos El mono Y el sapo Vamos a cantar Vamos a escuchar En realidad Un instrumento Que se llama Karimba ¿Ven? Que tiene unas chapitas Y es como una calabaza Pero ¿Cómo suena esto? Porque Verlo es lindo Pero lo mejor es escucharlo Podemos cerrar nuestros ojos Ya se hace de noche En la selva Nuestros amigos Los animales Se van a dormir Como el sapo El mono A ver Cerramos los ojos Vemos que En la selva Ya oscureció Se acuerdan Cómo hace el mono A ver Muy bien Así hace el mono ¿Cómo hacía el pajarito? Pío 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 A ver Esos pajaritos Muy bien Así hace el pajarito El león El león ¿Cómo hace? Es un león dormido Me parece que los animales Ya se durmieron Eso Muy bien Nos vamos a despedir Muy despacito ¿Por qué? Porque los animales Están durmiendo en la selva ¿Cómo nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir Con la canción del mono Voy a dejar La limba acá Pero bien chiquitito Tiene que ser A mi mono Me gusta la lechuva La chavita Y sin una sola ruta El aco Me sale con mi mono Muy contento Sentado en el balcón Muy bien ¿Qué más pasa? Cómo nos vamos a despedir Cómo nos vamos a despedir Fiz Fiz Cuando nos vamos a despedir Fiz